La Fiscalía General del Estado de Chiapas informó que por medio de la Fiscalía de Distrito Fronterizo Costa recibió la denuncia en contra del cantante Oscar Antonio N., mejor conocido como Pablo Montero, por su presunta responsabilidad en el delito de violación en agravio de Jimena N., hechos ocurridos en el municipio de Tapachula el pasado sábado 7 de enero. El cantante Pablo Montero fue invitado al Love Social Club, un centro nocturno muy exclusivo en Tapachula, Chiapas, donde los asistentes presenciaron un concierto del artista. Los hechos habrían ocurrido al finalizar el evento, cuando unas chicas aceptaron irse a continuar la fiesta con el polémico cantante. No obstante, después de presentarse la denuncia ante el fiscal del Ministerio Público de Delitos Sexuales de Tapachula, se sigue con el proceso de la investigación a fin de continuar con la carpeta de investigación correspondiente. La Fiscalía General del Estado de Chiapas aseguró que es falso que exista una orden de aprehensión o solicitud de colaboración de Interpol para la localización o presentación en contra de Pablo Montero, como se ha difundido erróneamente en algunos medios de comunicación. Con información de Lisette Coelho, UNO TV.